La primera persona en singular es un libro bien interesante porque son ocho relatos que hacen saltar por el aire los límites entre la realidad y la imaginación. Amores de adolescencias recordados con nostalgia, reseñas de jazz de discos imposibles, personajes y escenas de amores perdidos, los encuentros y desencuentros, las relaciones frustradas, la soledad, la adolescencia y sobre todo la memoria del amor porque nadie podrá arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorado alguna vez en la vida, asegura el narrador del relato. Es un narrador en primera persona que a veces podría ser el propio Murakami. Es entonces un libro de memoria, son de tintes autobiográficos o es exclusivamente ficción. El lector tendrá que decidir, no se puede identificar qué es realidad, qué es ficción a pesar que yo tengo 20 años de leer a Murakami. Yo escogí un cuento, se llama Flor y Nata, un recuerdo de un joven de 18 años que acaba de terminar el instituto y es esa época de transición para entrar en la universidad que él llama el purgatorio. Conoce a una joven que tocaba el piano, él no lo tocaba muy bien, pero daba un concierto a cuatro manos. En octubre de ese mismo año, ella lo invita a un concierto, pero cuando él llega a la dirección es un lugar inhabitado y se sienta en un parque y conversa con un anciano y él le habla del círculo con varios centros que podría tratarse de un círculo con infinitos centros sin circunferencia. El anciano le dice que lo imagine, intento frustrado. Le reitera que si se empeña, acabará convirtiéndose en la flor y nata, aquello que dota de sentido a nuestro tránsito en este mundo. Cuando abre los ojos, está solo. El anciano ha desaparecido. Gracias. Gracias.